Estamos de regreso con todos ustedes. El puente aéreo humanitario que propone las Naciones Unidas entre República Dominicana y Haití ha obtenido y ha contado con el apoyo de algunos legisladores dominicanos. Sin embargo, manifiestan su rechazo a la detención de las deportaciones ilegales. Nuestro compañero Carlos Guzmán nos amplía. La misión de las Naciones Unidas en Haití aseguró que trabaja en la creación de un puente humanitario entre ambas naciones que permite el flujo de ayuda humanitaria y la movilidad de su personal, por lo que para congresistas dominicanos la medida es oportuna y nueva vez República Dominicana será solidaria con la vecina nación. Creo que sí, que nosotros somos el punto más cercano para viabilizar cualquier ayuda a llegar a Haití de forma organizada sin afectar nuestra soberanía. En esa parte totalmente de acuerdo. Que nosotros seamos puente para ayuda humanitaria, eso no se le puede negar bajo ninguna circunstancia. No, pero es que la ONU va a decir de todo porque no es la primera vez que lo dicen. Es que ustedes saben, vuelvo y repito, las intenciones que hay de algunos organismos internacionales con la República Dominicana y Haití. Tenemos una ley y en el momento que sea tenemos la facultad como Estado de implementarla siempre y cuando respetando la dignidad humana y los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos. Lo que sí fue rechazado de manera categórica fue la petición que hiciera el organismo multilateral para las migraciones, quien llamó al gobierno dominicano y a otros gobiernos de la región a detener las deportaciones forzosas, ya que se debe respetar los derechos humanos de cada individuo que busca protección para diputados. Esto es inaceptable, ya que República Dominicana es un país soberano con leyes migratorias. Bajo el principio de soberanía nacional, el gobierno se reserva el derecho de darle cumplimiento a una disposición de tipo migratorio. Entonces, es el señor presidente de la República quien tiene la facultad de decidir si le da cumplimiento a las leyes migratorias de la República Dominicana. Pero es importante que estemos claros que bajo el principio de soberanía de los pueblos, nosotros, el gobierno tiene el derecho de reservarse ese derecho. Cualquier exigencia que es, cualquier organismo internacional que se le haga a la República Dominicana tiene también que respetar la soberanía que tiene la República Dominicana para tomar las decisiones en términos de política migratoria. Los legisladores dominicanos solicitaron al gobierno que pueda explicar en qué consistirá el puente de ayuda humanitaria para evitar en lo adelante la colocación de campos de refugiados de haitianos que salen de Haití por la crisis que vive el vecino país.